Módulo 2 Funciones generales de la barra de menú Bienvenidos al módulo 2 del curso de documentos de Google Veremos ahora las principales funciones disponibles y su forma de presentación En los procesadores de texto, como Google Docs, suele haber varias barras de aplicaciones La que se ubica más arriba es la barra de menú Por debajo de esta puede haber una o dos barras de herramientas con botones Veremos las funciones de la barra de herramientas en el siguiente módulo A continuación hablaremos de la barra de menú Barra de menú Se ubica en la parte superior de la pantalla Y controla funciones generales que permiten acceder a archivos de texto Diseñarlos, darles formato, grabarlos y una serie de otras operaciones que veremos a continuación Archivo Es la primera de la izquierda Al presionarla se despliega un menú vertical con varias opciones Nuevo documento Que se utiliza para comenzar un archivo de texto que no existía previamente Abrir Que permite acceder a un archivo previamente creado Para trabajar sobre el mismo Hacer una copia Que permite crear un documento idéntico Asignándole un nuevo nombre Y por ejemplo Compartirlo con los mismos propietarios que el original Esta opción Se utiliza para crear una nueva versión Sin eliminar la original La opción Descargar Permite por su parte Grabar el archivo compartido en Google Docs En la computadora local En los formatos de los procesadores de texto más habituales Como Microsoft Word Punto DOCX OpenDocument Punto ODT Texto sin formato Punto TXT PDF PDF Etcétera Por su parte La opción Enviar por correo electrónico como adjunto Permite efectuar esta operación de manera sencilla Editar Deshacer Que vuelve atrás el último cambio agregado al texto Rehacer Que efectúa la operación contraria También Se pueden deshacer o rehacer los cambios Con las dos flechas que se ubican en la línea inferior de la barra de herramientas A la izquierda Volviendo a la pestaña Editar Las opciones Copiar, Cortar y Pegar Con o sin formato Requieren que previamente seleccionemos con el cursor alguna parte del texto Finalmente La opción Buscar y Sustituir Permite escribir un texto en un cuadro de diálogo Y otro en un segundo cuadro inferior Al dar Enter El procesador buscará el primer texto Cuantas veces aparezca y lo reemplazará por el segundo Continuamos en el próximo video Aprendiendo sobre la barra de menú